Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento laico. Nos acompaña el abogado Edward Rodríguez Rodríguez, de la Universidad Libre de Bogotá. Un hombre que ha sido congresista durante dos periodos, pero también estudió en Corea del Sur una de sus especializaciones y nos contará historias de Corea del Sur, que es muy importante. Y también, máster en Seguridad y Defensa de la Universidad de Negría. Es un hombre de una experiencia extraordinaria, asesor del Ministerio del Interior y de Justicia, diplomático en la Embajada de Colombia en Australia y secretario privado del vicepresidente de la República. Este hombre, profesional extraordinario, mejor ser humano, nos va a contar historias de su vida política y pública. Bienvenido, doctor Edward, al Pensamiento Al Aire. Muchísimas gracias. Un saludo para ti, Antonio, para todo el equipo y para los que nos ven a través de Pensamiento Al Aire. Qué bueno poder compartir con ustedes. Hombre, uno narra y conoce tu historia, uno queda gratamente sorprendido de tu vida. Lo único que no dije es dónde nació. Bueno, yo nací en Aquitania, Boyacá, un pueblo muy bello que queda en las lomas o en las montañas de Boyacá. Creo que es uno de los municipios más bellos, con el lago sin duda más bello que yo he visto en mi vida. Nací ahí cuando tenía apenas seis años. Mi mamá bajó las escaleras con mi papá y le comunicaron que su hijo mayor, mi hermano, había sido asesinado por las guerrillas de las FARC. Mi mamá, que era una gran líder y mi papá también, todos los días se van al cementerio y deciden por esa presión de la violencia desplazarse hacia Bogotá. Llegamos a un barrio muy pobre, Costa Rica, en la localidad de Suba, a vivir en una piecita donde una tía. Posterior a eso, estudié en la escuela, en el colegio público. Mis papás vendieron lo que tenían en Aquitania y se radicaron acá en Bogotá, crecié en el barrio La Granja, un barrio muy humilde. Allí estudié también en el colegio José Asunción Silva y a través de un crédito en el ICETEX pude estudiar Derecho en la noche en la Universidad Libre de Colombia. En el colegio tuve mis temas de liderazgo, pero siempre con una visión grande. En ese momento conocí, en el 2001, cuando no podía hacer política, a Álvaro Uribe. Cuando tenía apenas el 2%, empezamos con unos jóvenes a promoverlo como candidato presidencial. Llegó en el 2002, luego en el 2004 muere mi papá y me da mi primera oportunidad de trabajo con un contratico en el Ministerio del Interior y de Justicia. De ese contrato terminé siendo el enlace principal del Ministerio del Interior y de Justicia en el Congreso de la República. Y posterior a eso, como premio el presidente, me manda a la Embajada de Colombia en Australia, donde pude estudiar en Australia National University, pero también ser diplomático. Me vengo como un sueño de ser congresista a los 27 años. Me lanzo a la Cámara por primera vez, no quedo, pero tú... No sé, pero vaya, paremos ahí en el momento. Y yo quiero resaltar, hombre, un hombre de cuna bonita en un pueblo de Boyacá, que la guerrilla, la adversidad, aquellos que han torpedeado la vida de miles de familias colombianas, los hicieron salir de allá como a muchos colombianos. Pero nunca la adversidad lo venció. Él y su familia, y así logró estudiar, con ICP, con todas las... Pero nunca bajó la Guardia. Eso es lo que más me ha desprestado en la vida del doctor Eduardo. Una capacidad de superación extraordinaria. Y miren ustedes cómo ha sido ya dos veces representante a la Cámara. La primera vez en el 2014 y la segunda en el 2018. Cuente cómo fue elegido, cómo llegó a tener la votación más importante que se tiene para la Cámara de Representantes. Un día, en el mes de enero del 2013, el presidente Uribe me llama. Yo era como una especie de secretario privado en la vicepresidencia con Angelino, pero trabajaba muy de cerca con el presidente Uribe. Cada vez que venía a Colombia, en ese momento, el presidente Uribe estaba en muchas universidades. Y yo le manejaba la agenda. Y pues, con el desdén de la política, muy angustiado él con lo que pasaba en ese momento en la U. Me dice, Eduard, ¿qué debemos hacer? Y yo le dije, presidente, aquí nos tocó hacer lo mismo que en el 2001, 2002. Y me dijo, ¿qué? Recoger firmas y armar un partido. Y ahí, bajo los valores del Centro Democrático, recogimos firmas. Y llego por primera vez a la Cámara en una lista cerrada con 31 años a ser congresista. Y pues, me dediqué a ser el mejor congresista. Yo creo que eso fue un ejemplo que me dio Álvaro Uribe de ser siempre el mejor. Y dentro de esas cosas, me empecé a hacer la ley de delitos electorales. Empecé a hacer las leyes de cambio climático. Empecé a hacer las leyes desde la bolsa plástica hasta las leyes de seguridad ciudadana. Y hubo la oportunidad, en ese 2016, de que nadie se le metía a las altas cortes. Y me dieron a mí el caso del cartel de la toga. En ese caso, el cartel de la toga, pues como el país sabe, luchamos contra la corrupción. Yo hice la principal de las leyes anticorrupción de este país. Y con esa, en esa investigación, un día llegó Santrich a burlarse de las víctimas. Y yo me acordé, por eso quería resaltar, esa muerte de mi hermano en el ejército. Porque Santrich lo mató. Y digamos que ese dolor que yo tenía, que nunca lo había sacado. Pues empecé y alcé mi voz como miles de colombianes. Y le dije las cosas por su nombre. Asesino, asesino, asesino. Y posterior a eso, judicializé el cartel de la toga. Y la ciudadanía vio en mí, pues, un liderazgo que me dio la oportunidad de tener la mejor votación de la historia de Colombia en el año 2018. Era el presidente Uribe senador con la mejor votación y yo en la Cámara con la mejor votación de la historia. Y de esa manera logramos construir también al lado del presidente Duque esa presidencia donde pues trabajamos arduamente por este país durante muchos años. Entonces, eso fue un trabajo arduo, con mucha humildad, con mucho trabajo, con mucha pasión y con mucho amor por este país. Hombre, Eduardo, pero usted durante sus periodos trabajó en temas de justicia, de seguridad, de convivencia en ciudad, de medio ambiente y la lucha contra la corrupción electoral. De todo eso, de todo eso, cuéntenos las realidades que existen hoy. Por más de 54 leyes. Yo creo que soy el congresista con más firmas, con más leyes que he sacado. Saqué una ley que es muy bonita, que creo que pues no terminé de perfeccionarla, pero era que los delincuentes cuando lo robaban a usted, Antonio, pues que fueran realmente a la cárcel, no que lo soltaran en la esquina. Entonces, eso lo logramos. Yo propuse que se hiciera la ley de pequeñas causas, que fue una de mis leyes. Esa ley permitía que también en su momento se hicieran los tres strikes, que era que si al delincuente lo cogían, lo por primera vez pagara y que indemnizara a la víctima y le pagara petuniariamente lo que se había robado. Pero además, esa ley de seguridad ciudadana lo que hace es defender a los ciudadanos cuando los atracan y para que los delincuentes vayan realmente a la cárcel. La ley de delitos electorales por la que hoy, por ejemplo, Aida Merlana Merlano está presa y muchas otras leyes, leyes muy bonitas. Por ejemplo, la ley de cambio climático o de transición energética que hoy aplico en mi vida profesional es una ley espectacular que ayuda y que lucha realmente contra el cambio climático, que permite que los municipios y que los diferentes edificios tengan sostenibilidad y energías renovables, primero reduciendo el consumo de energía y segundo instalando paneles solares. Creo que es uno de los temas más espectaculares, la ley que permite el ecocidio, que en Colombia no existía y es que aquellos guerrilleros que acaban con los horaductos, que acaban con los ecosistemas, sean condenados con altas penas alrededor también de leyes como aquellos que maltratan y matan a nuestras fuerzas públicas y que atacan a los ciudadanos con homicidio, poniéndoles las penas más altas. Fueron muchas leyes, entre otras un acto legislativo que lo hundió la Corte, que era la cadena perpetua para violadores de niños, niñas y adolescentes. Muchas, muchas cosas hicimos por este país y creo que me sentí muy orgulloso de haber trabajado para esta nación. Diga, diga que apenas está iniciando a que corra por este país. Ahora. No, ahora hay que hacer empresa. Yo creo que uno tiene que combinar las dos cosas y hacer empresa y generar emprendimientos. Es un tema muy bonito y sí, sin duda, Antonio, yo voy a ser presidente con la ayuda de los colombianos en el futuro. Pues será un honor que usted sea presidente porque creo que tiene, primero, las bases de un estadista. Tiene conocimiento, tiene conocimiento y tiene además respeto por los ciudadanos con los colombianos. Hombre. Cierto. Pero bueno, a mí me sorprende, ¿por qué no llegó al Senado en el año 22? Yo creo que son diosidencias. Yo no creo en las casualidades, creo en las diosidencias. Venía de una precandidatura del Partido Centro Democrático, pues donde yo creo que infantilmente me puse a pelear con mis compañeros en vez de promover las ideas. Yo soy un hombre de centro, creo que en este país cabemos todos, derecha, izquierda, absolutamente todos, que hay que construir en la diferencia. Y en ese momento yo tuve una molestia muy grande con el partido, pues por la falta de respeto, por la falta de lo que habíamos hecho. Y yo renuncié al partido y la ciudadanía nunca supo que yo había vuelto al partido. Entonces quedó como ese aire no obstante, pues que habíamos dicho en ese momento, paremos a Petro, que fue una propaganda muy fuerte, donde creo que hay que atacar las ideas y no a las personas y creo que en eso también fallé. Yo creo que son cosas que Dios permitió y por algo estoy hoy haciendo algo muy hermoso que es la empresa y haciendo cosas por el cambio climático que es muy importante. Hombre, pero yo sí quiero detenerme un poquito. Mire, usted reflexionó y volvió al centro de práctica. ¿Por qué esa reacción de la tirancia fue emotiva de un momento? Por dignidad. Yo le dije en su momento que la dignidad no se negocia y ese es mi carácter. La dignidad no se negocia y en su momento el presidente Uribe con el presidente Duque también me dijeron mega, sé que nos equivocamos, porque no participa, pero ya era muy tarde, ya era muy tarde. Ya estaba muy encima, no obstante hoy tengo la mejor relación con el que ha sido mi mentor y jefe, que es Álvaro Uribe y con el que ha sido mi amigo, que además quiero mucho, que es el presidente Iván Duque y con el supuesto con el vicepresidente Angelino, que también ha sido un gran mentor. Así que creo que eso es parte de la formación. Yo tengo hasta ahora 42 años y creo que falta mucho camino por recorrer con la ayuda de Dios. Así es, esperemos que sea fructífero ese camino. Hombre, devolviéndonos en el tiempo, esa experiencia suya en Corea del Sur. ¿Qué ha pensado en ese tema? Pues mira, yo le quiero decir una cosa. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Corea del Sur políticas públicas y agrarias, que es algo que se debería practicar acá básicamente, es cómo generar industrialización de la tierra. Lo presentamos en varios proyectos de ley, cómo generar y eliminar antiintermediación y cómo ponerle tecnología al nuevo campo. Yo creo y yo lo presenté en las propuestas del país en la candidatura presidencial, una propuesta donde Colombia y sobre todo la orinofía debe ser la despensa del mundo, o por lo menos de Latinoamérica, agrícola. Pero para eso hay que generar una política pública fuerte, sólida y que realmente genere producción agrícola. Cuando uno va viendo a Colombia por el río Magdalena, todo eso son tierras muy fructíferas donde hay que presentar proyectos que hay que generar y pensar en grandes. Es muy difícil porque hay que trabajar de la mano del campesino, trabajar de la mano de los que hoy son ganaderos, para que de esta manera ellos entiendan que la piña, que la papaya, que lo que hoy es el aguacate, por ejemplo, es así que exportamos, puede ser un producto comercialmente muy vendible en el mundo. Hombre, te hago una pregunta. ¿Todo eso se dificulta? ¿Por la causa del conflicto de bandas de disidencias, de par, de lemos, tantos grupos al margen de la ría, que son los que inundan el área rural? Lo cómplico. Una de las formas de evitar ese problema de tierra, de que maten a la gente por la tierra, es que cuando se vaya a restituir esa tierra, no sea en propiedad, sino que sea en uso susto. Y así a nadie le interesa quitarle la tierra nuevamente al campesino. ¿Qué has pensado en esa alternativa? Yo creo que el país necesita una reconciliación real, una reconciliación llevada a no entregarle una tierra a los campesinos y a no entregar todo un proyecto productivo. Eso significa capacitación, eso significa tecnificación del agro, eso significa entender que hay que generar subsidios, pero para exportar y que de esa manera podamos pensar en grande. Eso significa entender que no es el dueño de la tierra, sino que debe ser todo un proyecto empresarial, donde está el pequeño, mediano y gran campesino, echando a todos para adelante, entendiendo que la empresa es de todos y de esa manera, digamos, que generar productividad. Yo creo que es un tema donde hoy todo el mundo dice que el problema son las tierras. No, el problema no es las tierras, el problema es que no la ponen a producir, el problema es que van y matan a los campesinos por robarse esa tierra los grupos armados. El problema es que no hay institucionalidad en diferentes partes del país donde la fuerza pública debe hacer presencia y garantizarle al pequeño, al mediano y al gran campesino oportunidades. El problema es no pensar en grande, querido Antonio. Ese es el problema que tenemos. Bueno, tenemos ya en este momento que hemos sido por la Ojea, los conquistas, estamos en el Congreso de la República y vámonos a hablar de la situación del país hoy. ¿Qué ocurrió las marchas del domingo pasado? Yo creo que son un llamado a escuchar al gobierno nacional. Yo le decía, me encontré con María José Pizarro, yo le decía que yo los pensé mucho porque en su momento nosotros no actuamos rápido respecto a esas marchas que en su momento habían contra nosotros. En su momento la tal reforma tributaria fue súper equivocada, pero uno no lo asumió con humildad y eso creo que nos hizo perder muchísimas cosas y creo que el gobierno del presidente Petro si sigue con la prepotencia, si sigue con la arrogancia y no escucha con humildad y genuinamente a la ciudadanía va a perder una gran oportunidad. Hoy los ciudadanos reclaman que estabilidad y seguridad en sus pensiones, una buena salud, hoy la salud la expropió básicamente el Estado y cuando no hay seguridad jurídica, ni hay seguridad, pues así uno tenga cosas loables porque yo soy de las personas que creo que ningún presidente llega ya a tirarse el país como todo el mundo piensa, sino que debe de tener cosas buenas. Trabajemos en esas cosas buenas, pero las cosas malas también escuche a la ciudadanía porque si no pasa lo que sigue, lo que está pasando hoy en el país, no hay crecimiento económico, no hay estabilidad y no hay la tal confianza que tanto necesitamos. La confianza es vital para el crecimiento económico, sea de izquierda, sea de derecha, o sea de centro, un presidente tiene que generar confianza. Así que creo que ese es el gran legado. Yo creo que hay que pasar la página y entender que en el 2026 tenemos que elegir un presidente que piense más en los ciudadanos, que genere más confianza y no que genere tanta división y tanta pelea. A uno le queda inquietud, el tema de la reforma pensional, lo que acaba de pasar con la aprobación en el Senado. Viene esa persecución sistemática al sector empresarial y es donde hemos dicho todos, mucha gente, que va a lograr igualdad, pero volviendo pobre a todo el mundo. Si los únicos que generan empaneo masivamente es el sector empresarial. Entonces hay una preocupación de forma de gobierno que yo quisiera que usted nos diera su propia idea. Bueno, estaba en el Congreso porque yo sí creo que la educación es proyecto fundamental para generar desarrollo. La primera fue la cátedra del medio ambiente que hoy vemos a los niños diciéndole a usted abuelo, oiga, venga, no bote el papel en la basura, esta caneca es para reciclar y lo que hace quizás 14 años era un imposible. Yo lo traje de Australia y hoy es un tema viable el reciclaje, economía circular, todo el tema de cambio climático hoy es una realidad. La otra cátedra que yo propuse y que hoy es ley de la República es la cátedra financiera, donde usted le tiene que enseñar a ahorrar, donde usted le tiene que enseñar a cuidar su buen nombre, donde usted le enseñan a hacer qué es un título o valor, temas financieros, dónde invertir y dónde no invertir. Creo que eso es fundamental para las nuevas generaciones. Y la tercera cátedra es la cátedra del emprendimiento. La cátedra del emprendimiento es algo que se debe hacer en los colegios porque Colombia necesita riqueza, Colombia no necesita pobreza, no necesita que le den mendicidad. La ciudadanía le da mamera la mendicidad y lo que quieren es salir a trabajar. Y aquí tenemos que pensar de largo plazo dos temas. Uno, cómo nosotros generamos riqueza y cómo generamos también estabilidad. A los niños para que crezcan y tengan oportunidades. Yo por eso creo en la educación gratuita para estratos uno, dos y tres, como la hicimos y fue una ley que yo hice. Y también a los viejos, porque los viejos ya lo dieron todo por el país. De tal manera que yo no me pondría a hacer esto de coger las pensiones de los ahorradores, sino que generaría varias despensas de petróleo para que esa plata se invierta, como lo hace Noruega, en grandes firmas como Apple, como tecnología, como diferentes cosas, como hoy el Fondo Soberano de Noruega lo hace a través de generar emprendimiento, a través de una junta directiva independiente, a través de un banco de proyectos. Y esa plata, esos dividendos, sí, a todo mayor de 65 años, darle una pensión, pero no de 230 mil pesos, sino de dos, tres millones de pesos, como debería ser un país rico, como lo hace hoy Noruega, como lo hace hoy Finlandia. Repartir pobreza es una bobada. Repartir riqueza, sí genera calidad de vida para todos. Eso es con relación a las pensiones. Pero con relación a la salud, ¿qué opina de todo lo que está sucediendo? La salud, si bien es cierto, hay que hacer prevención, yo creo que lo que hay que hacer es cuidar ese sistema, ese sistema donde el ciudadano pueda elegir, ese sistema donde lo público compita con lo privado como hoy lo hace, y donde los colombianos entendamos que la salud es un valor superior. Hoy la ciudadanía está molesta porque le quitaron su salud, porque hoy la medicina que hoy tiene, no sabe si nos va a llegar. Eso es un tema que le va a salir muy mal al gobierno y eso puede ser una bomba de tiempo y que en todo caso, en buena hora, la salieron a hundir algunos senadores. La reforma de la salud con base en el consenso y que construya sobre lo construido es bienvenida. Con propósitos que tiene la izquierda y la derecha, ¿quién no va a querer tener una mejor salud? ¿Quién no va a querer tener una salud preventiva? Todos. Todos lo queremos. Izquierda, Derecho, Centro. Pero hagámoslo a través de un gran consenso y sin acabar lo que hemos construido durante mucho tiempo. Nosotros no queremos volver al Seguro Social. Hombre, doctor Eduardo, hay muchos que dicen que estamos al portal de una guerra civil. ¿Usted considera eso cierto? Ah, aquí yo creo que nosotros los ciudadanos ya debemos estar es pasando esa hoja tantas divisiones que fue madre. Si este país supiera lo potencial que es unido, yo creo que estaríamos en otro mundo. Pero aquí nos dedicamos más es a la pelea, a la división, en vez de tener propósitos comunes. Ustedes los países nos han enseñado un valor muy bonito y es ayudarnos los unos a los otros. Aquí lo que debemos es tener una sola bandera, y es la bandera de Colombia, echándonos la mano unos con otros, trabajando y saliendo adelante y de esa manera acabando con las desigualdades, no generando más desequilibrios económicos. Para ir avanzando así en preguntas puntuales, ¿por qué los partidos políticos no están actuando, digamos, en estos procesos sociales de buscar que la ciudadanía realmente demuestre ese sentido de preocupación que tiene? Los he visto alejados como partidos. No veo al Partido Liberal con Gabinia. No veo al Partido Liberal. Porque son unos hipócritas, hay que decirlo. Los verdes, dicen, salen a marchar, pero a la hora de la verdad salen también a votar la reforma pensional sin ganancias. Digamos que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la reforma pensional en la medida que sea hasta 1.5 salarios mínimos y que no se sigan repartiendo grandes pensiones por parte de nuestros impuestos a muchos que no se lo merecían. Yo creo que eso es viable, pero eso no lo salen ni lo cuentan. Yo creo que una reforma pensional que beneficia a todo el mundo es buena, pero que le quite el ahorro a los ciudadanos no es bueno. Así que yo sí creo que en eso los partidos políticos son una partida de hipócritas que simplemente están detrás de la mermelada y en vez de beneficiar realmente al país. Los debates deben ser unos debates propositivos. Nosotros cuando fuimos a oposición la hicimos con toda la altura. El presidente Santos proponía esto, nosotros proponíamos aquello, que siempre buscando algo mejor y creo que por eso ganamos la presidencia del 2018. Ojalá la oposición, ojalá los partidos independientes propongan cosas buenas y no simplemente voten porque les tocó o porque simplemente tienen intereses como muchos lo tienen en vez de pensar en el país. Hombre, el primero de mayo dice el presidente Gustavo Pérez que va a salir, pero oigo voces de los sindicatos que dicen que el Día del Trabajo no se puede confundir con acciones políticas. ¿A usted qué opina? Completamente de acuerdo. El Día del Trabajo es una ganancia que se conmemora y me acuerdo en mi clase de Derecho Laboral donde el profesor nos decía cuántas personas no tuvieron que sufrir, morir, sangre, se tramó como para que se utilice como una herramienta política. Yo creo que el presidente tiene que respetar a los sindicatos, a los trabajadores y aquellos que legítimamente salen ese día a reivindicar sus derechos y a recordar la historia. El Día del Trabajo es para recordar la historia y recordar que un patrón con un buen trabajador pueden hacer una muy buena empresa y se necesitan los unos a los otros y que uno tiene la libertad de ser o trabajador o empleado o emprendedor y empresario. Ambas son una delicia, ambas se tienen que respetar y entre ambos tienen que sacar proyectos adelante. Así que hay que respetar esa historia donde muchos trabajadores murieron por esas causas. Hombre, ¿usted qué quiere ser presidente de Colombia? ¿Tiene ese deseo y el conocimiento? Yo le invito a que venga Antioquia, a que nos acompañe, lo mostramos públicamente para que usted también vea las realidades nuestras que pueden ser ejemplos para Colombia misma. Antioquia, Antioquia es uno de los departamentos donde más invertimos, el túnel del tollo, todas las vías que hicimos, el metro, el tren de la 80, el tranvía, temas que nosotros siempre apoyamos y por eso amamos Antioquia. He tenido novia antioqueña, muy churras, muy mujeres, muy de su hogar, muy queridas, su gente es especial, así que voy pronto y vamos y almorzamos y comemos a mondongos o allá en, a mí me gusta donde, donde doña, donde doña Rosa, pero más bueno es el chorizo al frente en Sancho Paisa. Sancho Paisa. Muy bien, una maravilla. Quiero que por último se despida y le diga un mensaje claro a Colombia. Hay que pasar la página y hay que trabajar en conjunto. Si trabajamos más en las coincidencias que en las diferencias vamos a lograr grandes cosas y ese es el futuro, trabajar en lo que nos une y no en lo que nos divide. Todos valen, todos ponen y todos podemos sacar este país adelante. Piense como piense, todos queremos lo social, todos queremos trabajar, todos queremos hacer empresa y todos queremos salir adelante. Si trabajamos sobre los propósitos comunes, creo que vamos a lograr una patria diferente que aprenda de sus errores en el pasado y es que la división no genera nada. Doctor Álvaro Rodríguez, pues hombre, el pensamiento al aire le agradece la presencia, sus opiniones son valiosas, su experiencia más y algo seguramente aprenderemos todos de todo lo que nos ha dicho en la tarde de hoy. Gracias y un saludo y aquí estaremos prontos desde el sector privado a ayudar para que las cosas se hagan bien en el país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!